La Sociedad de Flebología y Linfología de Rosario fue fundada en 1973 como primera filial de la Asociación Argentina de Flebología y Linfología, creada en Buenos Aires en 1968. Su primer presidente fue el doctor Ángel Odicio, jefe de la sección Flebología del Hospital Provincial de Rosario y pionero de la especialidad en Argentina. La primera comisión directiva ya por 1973 estuvo constituida así. Presidente doctor Ángel Odicio, secretario doctor Luis Fandós, tesorero doctor Gregorio Caplan, protesobrero doctor Cayetano Malía, vocales doctor Julio Traverso, doctor Jaime Gras, doctor Vicente Cañeli y doctor Edgardo Ríos. Odicio, Caplan, Chapira, Traverso y Malía trabajaron durante años en el servicio de cirugía del Hospital Provincial y en la casa de Odicio, en donde estaba su consultorio en Callao al 800 y plasmaron toda esta actividad en uno de los puntales que tiene la Flebología Nacional, el libro Las Várices de los Miembros Inferiores, publicado en 1979 en cuyo prefacio, Odicio y como adelantándose a su tiempo, destaca. El momento actual exige la necesidad de crear servicios de flebología a cargo de profesionales dispuestos a ofrecer la totalidad de su tiempo a esta nueva y naciente especialidad. Se evitará así el deambular de los enfermos a servicios de diferentes especialidades, sin que nadie resuelva en forma efectiva y oportuna su problema, y disminuirá así considerablemente el enorme perjuicio económico que estas enfermedades producen al enfermo, la familia, la empresa y el Estado. No deben haber sido tiempos fáciles aquellos en donde las várices eran las cenicientas de los quirófanos y en donde la palabra flebología no se asociaba en el ambiente médico, con una especialidad siempre bien vista. La primera actividad científica organizada por la joven sociedad data de 1973 y fue el primer curso de flebología que se dictó en el Hospital Provincial de Rosario, con el Dr. Von Hellman, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Alemán de Buenos Aires, como principal invitado. En 1979 la joven sociedad organizó el tercer congreso argentino de flebología en Rosario, bajo la presidencia del Dr. Ángel Odicio, siendo tesorero el Dr. Gregorio Caplan, cuyo tema principal fueron los problemas ortopédicos del pie asociados a las dolencias flebológicas. Los colaboradores de Odicio, Caplan, Echapira, Traverso, Malía, López, Daceto y Alicia Ludueña, fueron los que siguieron el camino trazado por el maestro, sosteniendo la continuidad de la Sociedad de Flebología de Rosario, algunos de ellos hasta la actualidad. En 1982, por gestión de Jorge Pozzi, la Sociedad es incorporada como filial al Círculo Médico de Rosario, por lo que las reuniones pasan a realizarse en sus instalaciones de Santa Fe e Italia, siendo desde esa época y hasta la actualidad el domicilio legal de la Sociedad. En la década de 1980, el Congreso Argentino de Flebología fue realizado en Paraná, y su primer presidente, el Dr. Carlos Martínez Lacave, y vicepresidente, el Dr. Jorge Pozzi, otro de los fundadores de nuestra institución. Los años fueron pasando, la sociedad funcionando, y llegamos a 1991, en donde bajo la presidencia del Dr. Gregorio Caplan, se organiza el IX Congreso Argentino de Flebología, en las instalaciones del Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Concurrió todo el ambiente flebológico nacional, destacándose la presencia del Dr. Saúl Umansky, fundador y vicepresidente de la Primer Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, y del Dr. Fijipin, presidente de la SAFIL, además de invitados y conferencistas del país y Latinoamérica. Las distintas comisiones directivas, desde su fundación, estuvieron presididas así. Dr. Ángel Odicio, 1973-1982. Dr. Jorge Pozzi, 1982-1984-1986. Dr. Armando Shapira, 1986-1988. Dr. Natalio Schenker, 1988-1990. Dr. Gregorio Caplan, 1990-1992. Dr. Osvaldo Curto, 1992-1994. Dr. Héctor Mazurco, 1994-1996. Dr. Alfredo Luque, 1996-1998. Dr. Aldo Bordigoni, 1998-2000. Dr. Griselda Alfonso, 2000-2002. Dr. Miguel Vieto, 2002-2004. Dr. Lucía Cicic, 2004-2006. Dr. Gustavo Morvidoni, 2006-2008. Dr. Eduardo Bobrovsky, 2008-2010. Dr. Daniel García, 2010-2012. Dr. Roberto Venecia, 2012-2014. A ellos y a todos los integrantes de las distintas comisiones, vaya nuestro sincero homenaje y enorme agradecimiento a todos los que están y a los que nos dejaron. Cada uno ha puesto su propia impronta de gestión que jerarquizó nuestra institución. Los libros de Jorge Pozzi, presidente por dos periodos consecutivos, son prueba de la jerarquía científica y profesional de los integrantes de la Asociación de Flebología de Rosario y de quienes la componen, siendo consulta obligada por todos los flebólogos. Los distintos capítulos escritos por Shapira y Kaplan deben destacarse igualmente. Llegamos a 2007, en donde bajo la presidencia del Dr. Gustavo Morvidoni se realizan las primeras jornadas de flebología y linfología del litoral y se inician los trámites para la obtención de la personería jurídica, la que se obtiene y efectiviza en 2009, con el Dr. Eduardo Bobrovsky como presidente, pasando a ser Asociación de Flebología y Linfología de Rosario. Un hecho trascendental en esta historia, que merece ser destacado, es que el Dr. Armando Shapira fue designado presidente de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología durante el periodo 2008-2010 y, posteriormente, vicepresidente de la Unión Internacional de Flebología, cargo que ocupa hasta la actualidad. En 2010, con la presidencia del Dr. Daniel García, se presenta la primera página web de la sociedad y en 2011, nuestra asociación tiene el honor y la responsabilidad de organizar por tercera vez el XIX Congreso Argentino e Internacional de Flebología y Linfología en la Bolsa de Comercio de Rosario, presidido por el Dr. Daniel García y secundado por Gustavo Morbidoni como vicepresidente y Roberto Venecia como secretario general. Fue dedicado en homenaje al Dr. Saúl Umansky, pionero y maestro de la Flebología Argentina, quien fue nombrado miembro de honor. Concurrieron al mismo más de 800 participantes, destacándose la presencia de numerosos y notables invitados extranjeros. El relato oficial del Congreso estuvo a cargo del maestro Jorge Pozzi con el tema Reflujos y Várices Primarias de Origen Nozafeno. ¿Por qué no destacar y recordar los viajes y momentos compartidos entre muchos de los actuales integrantes? Los viajes a Río de Janeiro, Recife, Mónaco, Bélgica, Lima, Guayaquil, Praga, Tucumán, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, en fin, tantos lugares, ciudades y países que conocemos y compartimos por la Flebología. Cursos, jornadas, simposios, congresos nacionales e internacionales, viajes a Buenos Aires, a la reunión de los viernes de la Sociedad Argentina, nuestras reuniones científicas mensuales que se realizan en forma casi ininterrumpida desde hace 40 años. Nuestras despedidas de año, nuestros encuentros fuera del ambiente médico, compartiendo tantos eventos sociales y de amistad, más allá de lo científico. ¿Hay algo, tanto o más importante que esto, como la amistad, el compañerismo y la camaradería entre todos nosotros? Esos momentos no tienen precio. Son únicos y han forjado una verdadera unión entre muchos de nosotros que seguramente perdurará para siempre. La actividad científica mensual a lo largo de estos 40 años ha sido casi ininterrumpida y la trascendencia de los miembros de la sociedad en el amplio espectro de la Flebología Nacional y Mundial siempre fue destacada. Una institución existe no solo por lo que es en sí misma, sino además por todos los actos y actores que intervienen sobre la continuidad, la permanencia y sobre todo la pertenencia a un proyecto. Para hacer crecer una sociedad científica, se necesita crear un sentido de pertenencia de la mano del compromiso, de la responsabilidad de cada miembro y de la confianza que los integrantes de una institución sientan entre sí. Este sentido de pertenencia solo se puede construir cuando cada uno de sus miembros adhiere a una identidad, cuando cada uno de sus miembros elige formar parte de un nosotros, cuando siente que pertenece y que algo le pertenece. Estamos orgullosos de lo logrado hasta ahora y seguramente quienes no sucedan mejorarán aún más todo lo realizado. La membresía actual de la Asociación de Flevología y Linfología de Rosario es de 27 miembros titulares, 17 miembros de honor y 6 miembros adherentes. Vamos por el buen camino. El ejemplo y la guía de nuestros antecesores nos acompañarán permanentemente. Muchas gracias a todos. ¡Feliz cumpleaños! Asociación de Flevología y Linfología de Rosario